Alemania y abajo de todo Mascuca hay más de 10.000 agencias de viajes. Ahora, ese producto de un lugar espectacular, de la Amazonía, etc., está ofrecido y está disponible para un turista alemán, pero al ecuatoriano no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que de 600 agencias de viajes que existen aquí en el país, esas agencias de viajes tengan en su portafolio de productos, productos nacionales. Si tú te vas a Miami, llegas a Miami, compras un pasaje, te puedes comprar un paquete a Londres o a París, pero esa agencia de viajes te está vendiendo Yellowstone Park en Nueva York, te está vendiendo productos nacionales también, ¿verdad? Entonces, la agencia de viajes es importante para nosotros porque es una agencia que puede intermediar y hacer conocer que a los ecuatorianos tenemos productos tan lindos como lo ven los alemanes, pero a veces no está en las perchas o en los anaqueles de estas agencias de viajes y la oferta para que el ecuatoriano pueda ver. Entonces, estos encuentros son encuentros para que se hagan negocios aquí internamente y que se vea realmente la posibilidad de que puedan cerrar y poder ofrecer productos que estas agencias de viajes, por ejemplo, en esta actividad, en este caso, las agencias de viajes de costa puedan recibir productos que no han tomado antes, que son Andes y Amazonía. Y en Andes y Amazonía hay cosas increíbles. Aquí tienen unas haciendas coloniales de primera y que se pueden vender. Y lo que te recomiendo es, eso necesitamos, ¿no? Necesitamos el cambio de la matriz productiva para el ecuatoriano. El turismo es un factor importante para eso. No seguir en la vida que se nos va a acabar, ¿no? El tema de la extracción, ¿verdad? El tema de producir solamente de productos primarios, exportar productos primarios, el banano, el cacao sin valor agregado, materias primas, en cambio, lo que es servicios. Y esto realmente es importante. El turismo es como la lluvia, moja a todos.